de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera. Le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua. Esta Nicaragua, orgullo de todos. Esta Nicaragua siempre bendita. Esta Nicaragua que amamos tanto, las y los nicaragüenses. Esta Nicaragua cristiana, siempre libre. Cristiana, Nicaragua de fe, Nicaragua de familia, Nicaragua de buen corazón, Nicaragua de comunidad. Y decimos con tanto orgullo, reitero la palabra, Nicaragua cristiana. Nicaragua de fe, Nicaragua de familia reencontrándose, dialogando desde la comunidad. Desde ayer iniciaron precisamente esos encuentros de reconciliación desde el hogar, desde la comunidad, desde la familia, desde el barrio, la comarca. Desde ayer, dio inicio una gran, una gran campaña de encuentro en amor a Nicaragua. Amor a Nicaragua. Por eso decimos esta Nicaragua de amor, de fe, de cristianismo. Esta Nicaragua de fraternidad, de dignidad, de hermandad. Esta Nicaragua de todos, donde paso a paso, de la mano de Dios, de la mano de Dios, nos vamos restaurando y nos vamos reencontrando. Porque el que se alegra de crear calamidad y se alegra de la calamidad, dice la Biblia, no quedará sin castigo. Hay quienes crean calamidad, siguen o pretenden seguir creando calamidad y además se alegran cuando hay calamidad. Mientras la mayoría de familias y del pueblo de Nicaragua quiere paz, quiere trabajar, quiere continuar recorriendo sendas de bien común, quiere un país que restaura el cariño, el entendimiento, el respeto. Las mayorías en Nicaragua quieren concordia. Porque el que comienza la discordia, también dice la Biblia, es como quien suelta las aguas. Y hay que dejar la contienda antes de que se enrede. El que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Oigamos bien, dejemos la contienda antes de que se enrede. Porque el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Y el que justifica al impío, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Este es un pueblo, un país, una tierra sagrada de devoción, de fe y de obediencia a Dios nuestro Señor. Y por eso, nosotros nos sentimos cada día más orgullosos de este pueblo lleno de fe, de tradición religiosa. Un pueblo que camina, un pueblo que hace camino al andar. El que ama la disputa, ama la transgresión. El que el perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el que revuelve con su lengua, caerá en el mal. Palabra de Dios, Biblia, proverbios. El corazón alegre constituye buen remedio. Y el espíritu triste seca los huesos. Los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Oigamos bien, pervertir la senda de la justicia. ¿Cuántas personas, cuántas mínimos, mínimos, arrogantes, remanentes y chingastes quieren pervertir la senda de la justicia? En el rostro del entendido aparece la sabiduría. No es bueno condenar al justo, ni herir a quienes hacen lo recto. Palabra de Dios son los proverbios. El corazón alegre constituye buen remedio. Nosotros en Nicaragua tenemos el corazón alegre. Por eso trabajamos con tanto entusiasmo. Por eso nos reunimos con tanto entusiasmo. Por eso conmemoramos con tanta pasión, con tanto entusiasmo. Por eso, en cada municipio de nuestro país, todos los días, damos gracias a Dios. En primer lugar, por la vida, en primer lugar también por haber restaurado la paz, por habernos respaldado Dios nuestro Señor, porque de su mano hemos restaurado la paz. Y por estar bendiciendo las sendas de trabajo, de encuentro, de reconciliación, que son sendas de victorias. Sendas de victorias, de la mano de Dios. Tiempos de victorias que se abren para Nicaragua. Esta Nicaragua de fe, esta Nicaragua cristiana, de la mano de Dios. Nosotros, compañeros, compañeras, tenemos tanta actividad cada fin de semana. Tantas familias que se reúnen, unas a trabajar y otras a celebrar. Otras a recrearse, otras dándole gracias a Dios, como decíamos, por la vida, por la salud, por la fortaleza, por la paz. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, los remanentes del golpismo, esos pocos, esos puchos, esos amargados que no quieren ver al pueblo nicaragüense feliz, van quedando en el olvido de la historia. Van quedando en el olvido, pero sobre todo en la ignominia, porque todo el mundo sabe quién destruyó Nicaragua o quiso destruir Nicaragua. Y todo el mundo sabe quién asesinó a 198 hermanos nicaragüenses o mandó a asesinarlos. Y todo el mundo sabe quién ordenó las condiciones propicias para el secuestro, el asesinato, la tortura, el crimen, la destrucción de viviendas, de instituciones. Todo el mundo sabe. Somos un país pequeño y somos un pueblo grande, pero todo está a la vista. Nunca hay nada oculto, ni bajo el sol, ni a los ojos del Señor, nuestro Dios. Todos sabemos y por eso seguimos reclamando justicia a la par que vamos restaurando la reconciliación, el encuentro serio, responsable, armonioso, encuentros de armonía, encuentros respetuosos. Son procesos respetuosos de encuentro donde podemos ver en los ojos al hermano, al prójimo y decirnos qué dolor el que hemos padecido todos. Vamos adelante, vamos adelante. Pasemos páginas, no olvidemos, pero tenemos que ir adelante. Dios dispone tiempos de paz, tiempos de trabajo, tiempos de prosperidad para nuestra Nicaragua. Ayer veíamos las fiestas tradicionales, Matagalpa, la Feria del Maíz, enorme cantidad de gente que llegó, enorme cantidad de gente que disfrutó, enorme cantidad de gente que trabajó. Y se ganó sus centavos para llevar el pan honradamente a la familia, a su familia. Y así es una cantidad de municipios donde hubo ferias gastronómicas, hubo hípicos también. Aquí tenemos el recuento de todos los lugares donde celebramos en grande la vida por gracia de Dios. La vida, el avance de la vida buena en nuestra Nicaragua, con gracia, por la gracia de Dios. Y ayer, hoy, se conmemoraron 51 años de la histórica gesta de Pancasán. 51 años de aquel hermoso acto de heroísmo en el que participaron nuestro comandante Carlos Fonseca, compañero Oscar Turcio, compañero Pablo Úbeda, compañero Silvio Mayorga, héroes del amor. Comandante Tomás Borges, héroes del amor. El Frente Sandinista está lleno, el pueblo de Nicaragua está lleno de héroes del amor. Y por eso decimos héroes del amor siempre. Y los héroes somos todos haciendo camino al andar. En estos tiempos que Dios dispone para Nicaragua, tiempos de amor, de reencuentro, de búsqueda y afán de consolidar la paz. Ni un paso atrás en esa ruta hacia la paz, ni un paso atrás, porque Nicaragua triunfa en paz y unidad. Las victorias, las victorias, nos toca construirlas a todos. Héroes como somos las familias nicaragüenses, héroes del amor siempre. Siempre, 51 años de pancazán y aquí estamos, héroes del amor siempre. Y mañana, 40 años de la insurrección de los niños en Matagalpa, insurrección de agosto. La cantidad de eventos que están programando nuestros compañeros van a inaugurar una plaza, la Plaza Parque Augusto Sandino en Matagalpa. Tienen una cantata en la Plaza Parque también. Hay ferias, en plural, de la economía familiar. Y todas estas actividades de conmemoración serán dedicadas a los combatientes históricos que cayeron en esta nueva etapa de defensa de la paz, del amor, de la vida, defensa de esta revolución cristiana. Mil veces cristiana, socialista y solidaria. Así que, cuánta conmemoración del gran espíritu nicaragüense, del que todos somos parte y que nos llena de tanto orgullo de mi país. Tenemos también que el día de hoy, el Consejo Supremo Electoral, según una nota de prensa que estoy viendo aquí, convocó a la octava elección de miembros de los consejos regionales autónomos de la Costa Caribe Sur y Norte, donde se elegirán 90 representantes de 30 circunscripciones electorales. Asistieron los representantes legales de 16 partidos políticos, los 11 nacionales y 5 regionales. Este proceso que inicia el Consejo Supremo Electoral y el pueblo de la costa caribe, ratifica, afirma el Consejo, el ejercicio del derecho político histórico de los pueblos del Caribe nicaragüense de elegir sus propias autoridades. Y así también seguimos fortaleciendo nuestro sistema democrático. Buenas noticias, estamos llenos de buenas noticias, gracias a Dios. Aquí teníamos el recuento de todas las actividades que se cubrieron este fin de semana. Son 324 actividades que se dieron en nuestro país, entre fiestas patronales, corridas de toros, culturales, hípicas, religiosas, destinos turísticos. ¿Cómo estaban de llenos? Ayer, todos estos espacios de nuestra Nicaragua siempre lindas, llenos, hoteles, restaurantes, cafeterías. ¿Cómo se va reactivando el gusto por la vida? La alegría de vivir en paz es lo que se celebra. Todos los días y en particular los fines de semana, la familia visitando y visitándonos. Porque Nicaragua es siempre linda y Nicaragua está llena de amor. Las familias nicaragüenses reclaman el espacio, el lugar de privilegio para el amor en nuestro país. Porque eso es lo que todos queremos. Vivir en amor a Nicaragua, construyendo y fortaleciendo los procesos de justicia y paz. Es recuperar el buen corazón en todos, en todos, incluso aquellos que se equivocaron. Hay un testimonio en una página digital de un muchacho, no lo firma, que hace el recuento de todo lo que vio porque fue parte, dice él mismo, del golpismo, hasta que se convenció de que aquello era perverso, malo, diabólico y lo dejó. Ahí podemos ver que hay un sinnúmero de hermanos confundidos y arrepentidos. Y tenemos que acercarnos todos porque esta patria es de todos. Vamos a avanzar en el encuentro, en la reconciliación y en el reconocimiento de que las familias nicaragüenses solo queremos paz, tranquilidad y cristianismo, que quiere decir amor, amor en grande, amor al prójimo. Por eso decimos, exaltemos el amor en todas partes. Y quienes todavía tienen odio en sus corazones van a ir quedando cada vez más relegados, cada vez más relegados a las páginas de la infamia, a las páginas de la ignominia, porque esa es la verdad, a las páginas, a las peores páginas de la historia de Nicaragua. Qué vergüenza, vergüenza y dolor es lo que deben sentir por haber sido parte de un intento de destrucción y que en términos materiales algo lograron, por supuesto. Esa destrucción de instituciones, de viviendas, de personas que fueron asesinadas, secuestradas, torturadas, esa destrucción tendrán que pagarla en los tribunales respectivos. Esa es la destrucción que el pueblo no perdona y como todos sabemos quiénes son, sabemos también quiénes están enfrentando la justicia. Y bueno, reiteramos el llamado al encuentro, al arrepentimiento, el llamado a vivir como hermanos y como familia en nuestra Nicaragua, a recuperar el buen juicio, el buen corazón, a recuperarnos, a restaurarnos. Todo tiene cabida en los tiempos del Señor. Así que aquellos hermanos nicaragüenses que anduvieron perdidos y que fueron confundidos y que de manera poco consciente se involucraron en ese activismo y esa destrucción terrorista y golpista, pues tienen un camino, reencontrémonos. Hagamos la paz, que la paz sea completamente en nuestra Nicaragua y porque vayamos trabajando desde la comunidad, conversando, platicando, hablando se entiende la gente. Desde la comunidad, en el barrio, en la comarca, marcando, o mejor dicho, haciendo camino al andar, marcando los nuevos rumbos. Eso es lo que queremos en Nicaragua, trabajar en paz y prosperar también en paz. Aquí tenemos 450 asambleas de seguridad ciudadana se han hecho hasta el momento y se seguirán haciendo en todo el país. Con la demanda creciente de la población, que la Policía Nacional custodie, resguarde, cuide la alegría, la seguridad, la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Entonces, 671 accidentes de tránsito en la semana, ya la comisionada general Vilma Reyes presentó el resumen, seis fallecidos y 36 lesionados, 175 colisiones esta semana. El Ministerio de la Economía Familiar capitaliza a siete cooperativas productoras de café por un monto de 6.2 millones. Esto es en Buaco, Inotega, Nueva Segovia. También concurso departamental de innovación en la artesanía, distintos municipios o departamentos del país. Parque Nacional de Ferias, Congreso Nacional de Emprendimiento del Campo, Innovar y Trabajar, la mejor ruta para prosperar. Expertos nacionales e internacionales harán ponencias en temas de agronegocios, modelos organizativos, financieros y diversificación de la economía familiar. Deseamos todo el éxito. A todos estos emprendedores y emprendimientos que movilizan el país, estoy viendo aquí un librito del compañero Orlando Núñez, que dice, ¿Quién produce la riqueza en Nicaragua? Bueno, la riqueza la produce el pueblo de Nicaragua. Y dice, este pueblo nuestro, laborioso, honrado, este pueblo nuestro, insigne trabajador, produce la riqueza y la seguirá produciendo. Y vamos a recuperar, vamos a restaurar, con el esfuerzo dedicado y consciente del pueblo nicaragüense, nuestra economía. Se conforman gabinetes de turismo en todos los municipios del país. Epidemiología, 63 casos positivos de dengue. Esto nos ha llamado la atención y estamos creando también asambleas comunitarias. Se van a desarrollar en todo el país asambleas comunitarias para discutir cómo elevarle el nivel a todas las medidas de prevención frente al dengue. Luego tenemos leptospirosis, 10 casos confirmados. No hay fallecidos, gracias a Dios. Malaria, 315 casos confirmados esta semana. Por eso también vamos a trabajar procesos especiales para atender la malaria. Todas las muestras para influenza negativas. 96 negativas y 7 positivas. Ahí también tenemos que atender 1.911 casos de neumonía en la semana, 6 hermanos fallecidos, 6 hermanos fallecidos por sumersión, ahogados, y 12 hermanos fallecidos por accidente de tránsito. Salud materna estará siendo atendida de manera especial también. Recordemos que hemos tenido varias muertes maternas y estamos estudiando todo el tema para fortalecer la salud materna. Se van a desarrollar asambleas comunitarias también en todo el país. Casas maternas, estrategia de casas maternas garantiza un parto seguro a la mamá y el cuidado de su hijo en los primeros días. Tenemos 177 casas maternas en todo el país. Ahí se albergan las embarazadas de zonas rurales de difícil acceso para cubrir su parte y garantizar la salud de la madre y del hijo. Hemos logrado reducir la mortalidad materna en un 62% desde el 2006 al 2017. Vamos a actualizar estos datos este año. E incluso la OPS nos está planteando, por el modelo que ha sido ampliamente reconocido, modelo de casas maternas, visitar con representantes de otros países para conocer de este modelo que nos ha ayudado tanto a reducir mortalidad materna y recién nacido. Luego tenemos el 99.8% de los centros privados funcionando y 99.5% de los públicos. Tenemos congresos departamentales de docentes en todo el país esta semana y la elección de la reina patria con niñas y jóvenes de educación inicial, primaria y secundaria. Las estudiantes destacadas participarán en los concursos municipales que se realizarán la próxima semana. Va a haber también festivales de oratoria, declamación de poemas y concursos de dibujo de preescolar y primaria. Encuentro número 26 de primaria y secundaria a distancia asisten 82% en secundaria y 76% en primaria. Y tenemos también el curso de competencias digitales para mejorar aprendizaje con estudiantes de cuarto y quinto año realizándose en todo el país. Inatec reporta 66% de la matrícula en escuelas técnicas del campo asistiendo. Luego 68% de las escuelas municipales de oficio asistiendo. Y 76% de las carreras técnicas en los 44 centros técnicos del país en asistencia. El INTA realiza esta semana 22 congresos municipales en los que participan 2.700 productores de plátanos para compartir estrategias de incremento de productividad y cultivo en el cultivo de plátanos. Luego hijos del maíz, ferias nacionales en Estelí y Somoto también esta semana. Y 38 ferias campesinas en todo el país. 49 talleres especializados con 3.000 productores para café, ganado, hortalizas y maíz. Y entrega de 450 bonos tecnológicos con materiales, insumos y herramientas a familias del corredor seco. Compañeros, compañeras, esta es la información que tenemos en este momento. Pero además nos estamos convocando para el miércoles a conmemorar. Es una enorme, enorme caminata que saluda la paz, que reclama justicia y que promueve encuentro, reconciliación y cada vez más amor en nuestra Nicaragua. Porque héroes del amor somos siempre. Y nos preparamos también para el septiembre victorioso, que tiene que ser uno de los más hermosos septiembres que hayamos vivido. Porque vamos a darle gracias a Dios todos los días por recuperar nuestra Nicaragua linda. Por recuperar la paz en nuestra Nicaragua linda. Y por recuperar las condiciones para el trabajo, el derecho al trabajo. ¿Cuánto nos habían querido negar? ¿Cuánto nos negaron durante los tres meses de secuestro nacional? ¿Cuánto nos negaron? Pero bueno, historia, historia de ignominia, historia de vergüenza, vergonzosa y historia que nos dejó dolor, mucho dolor a mucha familia. Pero vamos a trascender el duelo, el dolor, vamos a trascenderlo y convertir ese dolor en fortaleza. Porque sabemos hacerlo. Y en fuerza espiritual imbatible, invencible, para restaurar la patria. Esta patria de todos. Y todos los días, invitamos a todos los que quieran, con el mejor ánimo y el mejor corazón, participar de este esfuerzo nacional de restauración, de reconciliación, que nos sumemos. Sumémonos al amor. Sumémonos al agradecimiento a Dios. Sumémonos a vivir como cristianos, a la vida como cristianos. Sumémonos. Dejemos de perjudicar esos puchos que quedan por ahí con el rostro amargado, alargado como cuchillos, como cuchillos que quisieran enterrarse todavía en la humanidad de las familias nicaragüenses. Aún a ellos, a los protagonistas del odio, cesen, cesen, dejen a Nicaragua vivir en paz. Dejen el odio que solo intoxica corazones y actitudes. Dejemos atrás el odio. Y vayamos adelante. Nicaragua quiere paz. Nicaragua clama paz. Nicaragua quiere vivir en paz, con cariño, entendimiento y propósitos cristianos solidarios de desarrollo con justicia social. Nicaragua seguirá siendo libre, porque tenemos hijos que la amamos. Nicaragua seguirá siendo vigorosa, fuerte. Nicaragua, con la capacidad, con el potencial de las familias nicaragüenses, héroes del amor siempre. Decimos, con toda la fortaleza que nos da nuestro Dios, vamos adelante. Vamos adelante. Y no nos detendrán, no nos detendrá la intimidación. Ahí andan unas campañitas ridículas en redes sociales. Terrorismo, terrorismo. Dejen de jugar con fuego. El pueblo quiere paz. El pueblo reclama paz. Dejen de respetar la voluntad del pueblo, que es la voluntad de Dios. Nicaragua quiere paz. Quiere encuentro, quiere restauración, quiere reconciliación. Y quiere ratificar su protagonismo, el protagonismo de las familias nicaragüenses en estos procesos de encuentro, de amor, de reconciliación, de verdadera fe cristiana. Porque como cristianos también sabemos cómo fortalecer nuestra fe todos los días e ir siempre más allá. Recordemos, recordemos que no es bueno condenar al justo, ni herir a quienes hacen lo recto. Recordemos que el espíritu triste seca los huesos. Recordemos, recordemos que no se deben pervertir las sendas de la justicia. Recordemos que el que engendra insensatez para su tristeza la engendra. Recordemos que el perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que ama la transgresión, la disputa, nunca hallará el bien. Recordemos que el corazón alegre constituye buen remedio. Y hermanos y hermanas, con corazón alegre saludamos a todas las familias nicaragüenses. Vamos adelante, no lo dudemos. Con la fe en Dios, todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Y como cristianos lo ratificamos todos los días. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y las familias católicas con nuestras devociones a nuestra Madre María, quien buscamos todos los días como Madre para que nos ampare, nos proteja, y con su manto nos cura. Y cubra estos procesos de familia, de comunidad, de reencuentro, de amor. Así sabemos que vamos bien. Y que iremos mejor. Con la fe puesta en Dios. Y reconociendo a Cristo Jesús que nos hace poder todos y que nos fortalece cada día. El abrazo de nuestro comandante Daniel para todos, para cada uno. Y vamos adelante. Sembremos amor, construyamos paz, y llamémonos. Y llamemos a quienes se equivocaron, no solo al arrepentimiento, sino a trabajar por la paz. Eso quiere Nicaragua, eso quiere el pueblo nicaragüense. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. ¡Gracias!